Estamos dentro. Aquí un equipo con el que provee a Ibrahimovic. Bueno, en la portería tenemos a Sirigu, portero del Paris Saint Germain. Un portero, la verdad, muy bueno. Un poco caro, pero muy bueno. De pareja de centrales tenemos a Denour y David Luiz. Dos centrales bastante defensivos, bastante potentes, aunque David Luiz dé un pasito adelante, porque siempre con el índice de trabajo que tiene, tiende ahí un poquito adelante. La pareja de laterales tenemos a Bedimo y a Uriel. Tienen mucha velocidad y mucha fuerza. O sea que para defender no va a haber problema. Y para atacar creo que tampoco. O sea que van muy bien. Luego seguimos a medio campo. En medio campo tenemos a Matuidi. Matuidi no termina de gustarme mucho porque los balones aéreos, los que saca el rival, no llega casi a ninguno. Y luego, pues bueno, pues lo compensa su velocidad, fuerza y la garra que tiene en el campo. Bueno, tenemos a dos platitas recomendadas por un chico aquí, Frank Gadea. Y reggaetín. El marroquí este, pues bueno, pues no está mal. Uno más. Decente, pues bueno, no le pido más. Luego, media punta este sí me ha gustado. Trejo. Me ha gustado bastante. Esconde muy bien el balón, te da buenos pases, en fin. Recomendable. Luego arriba tenemos a la bestia. Aunque la han quitado un punto de ritmo, sigue siendo muy bueno cada año. Con cuatro de skill y cuatro de pierna mala. No sé qué vamos a esperar más. La bestia. Muy buena, la verdad. Luego por el otro lado tenemos a Lucas Moura. Esto es una bala. El brasileño, del Paris Saint Germain. Muy bueno también, la verdad. Tribla muy bien. Cuatro de skill también tiene. Tiene fuerza bastante buena. Y luego tenemos arriba, en punta tenemos arriba, aquí, a Ibrahimovic. A Ibrahimovic le pasa que no tiene mucha velocidad. Pero gracias a su cuerpo, a su fuerza y a su físico, pues es lo que lo compensa una cosa con otra. No un jugador que le vaya a mandar un balón largo. La verdad, que no te va a llegar. Absolutamente no te va a llegar. Bueno, pues nada chicos, esto ha sido el equipo. Ahora os dejaré con unos golitos especialmente de Ibrahimovic. Y nada, chao, chao. Un saludo. Y nada, 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 chao. 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 Y nada, chao.